Pero, ¿qué? ¿Qué es saltar tanto? ¡Dale! ¡Hola! ¡Dale, brudo! ¡Dale! ¡No! Tengo que quebrarse. ¡Tar! ¡Ah, mirá! ¡Dejar de saltar! ¡Cajos, puedo dar, te puedo! ¡Buenos amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Cracks. Otra vez, amigos, estamos con Lian. ¿Y hoy qué les traemos? A ver, Lian, ¿qué les vamos a traer? La parte 3 de Arsenal. El PvP épico de Arsenal. Ya sabés, dale like a este video si querés más videos con Lian, porque vamos a jugar T-Cons. Vamos a jugar muchos juegos, que sorpresa. Así que, amigos, empezamos con los videos de juegos random. Así que si te gusta, amigos, esta sección y querés que siga trayéndolo, amigos, dale like y suscríbete porque lo vamos a seguir trayéndolo. Ya saben, mientras más apoyo, amigos, más videos vamos a traer. Así que, vamos, amigos, esta es la parte 3 de Arsenal PvP. ¿La primera quién ganó? ¿Cómo? ¿Las dos veces ganó Lian? Pero ¿por qué? La tercera, el que gana esta gana, ¿eh? ¿Final? ¿O 2 a 1? Bueno, después vamos a hacer la parte 9-4. Así que, para, ¿qué mapa te gustaría? ¿Este? ¿Matrix? Bueno, a ver, yo, yo soy bueno, yo soy bueno, pero no tanto. A ver, bien, ¿qué elegimos? ¿Random es? ¿Es random? Vamos, con cuchillo. Ya saben, amigos, igual me gustaría después que grabar... Uh, amigos, me gustaría grabar con ustedes después, ¿eh? Después si quieren, amigos, vamos a grabar con ustedes. Bien. A ver, pero Lian, no te veo. Lian, no te veo. Parte... ¡Ojo! ¡Uh! ¡Uh! No, no, Lian, soy buenísimo. Ahora sí, ¿eh? Ojo, ojo. ¡Ojo! ¡Uh! Bueno, Lian, Lian, pero está re picado, Lian. Lian, está re picado. Bien. 1-1. Allá te vi, te vi, te vi ahí, ¿eh? Te vi ahí, ¿eh? Te vi. Vamos, vamos. 1-1, Lian, ¿eh? Ojo, te veo. No se va a dar a mirar la pantalla. Lian, te estoy mirando, no se va a dar a mirar la pantalla. ¿Dónde estás? ¡Dale! No, pero de atrás no, sos un tramposo. ¿Dónde estás? What the fuck? ¡Ojo! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! 3-1, ¿por qué 3-1? ¿Por qué 3-1? Sí, te maté una vez. Dos veces. Qué raro. ¡Oh! Lian, ¿con qué me pegaste? ¡Para, otra vez! ¡Mirá! ¡Tienes 3! Pero que es capaz de son random, Lian, las armas. ¡Ojo! ¡Ojo! Misiles. A misilazos me quiere matar. Bien, ¿eh? 3-3. ¡Toma! ¡Uh! Bueno. Es que así no te voy a matar nunca, Lian. Con ese arma no te puedo matar nunca. Igual este arma es buenísimo. Este arma es buenísimo. A ver. Vamos, vamos. Se pica. Se pica. Ahí te vi, te vi. Te vi. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Qué... Mirá. ¿Dónde estás? ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamos! 5-5 No, ¿cómo trae la pared? No, pasa que son láser. Los láser que lo que pasa en la pared. Te vi. Ahí está, Lian, Lian. Acá estamos, que estamos. ¡Toma! ¡No! Soy un manco. Soy un manco, Lian. Soy un manco. La re manqué. ¿Después, Lian, te gustaría hacer un ticón? ¡No! Casi me mató. ¿Te gustaría? ¿Un ticón de qué te gustaría, Lian? ¿Eh? Dale, háblame, Lian. Te quiero distraer un rato. Dale, distraete. No, Lian, mirá, un pajarito. No, mirá qué tramposo que sos. Te vi. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Ahí. Ahí. Mirá cómo te vi, ¿eh? ¡No! Qué tramposo que sos, Lian. 8-5. ¿A cuánto es esto, Lian? ¿Pero qué estás ahí arriba? A ver. A ver, a ver. Te vi, te vi. Ahí, ahí, ahí. A ver, en los comentarios. ¿Qué nivel son cada uno en Arsenal? ¿Vos qué nivel sos? ¿Cero? Tomá. ¿Nivel 100? ¿Y yo qué nivel soy, Lian? ¿Me puedo fijar? ¿Cómo me fijo de nivel? ¿No sabes? ¿Cómo me puedo fijar de nivel? ¿Qué soy? Oh, te vi ahí, ¿eh? Ojo. No, ahora que estás tirando granadas. Tomá, a tu casa. Ahí. A tu casa. ¡Oh! Son bolitas. 8-8, Lian. Está re parejo, ¿eh? Te vi ahí, Lian. Te vi. ¡Ay! Se... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Oh! Me ganaste, Lian. Digo, me está ganando. 9-9 igual, ¿eh? Tres segundos quedan. El que pega ganar, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Mirá! Otra, otra, otra. Otra en punto. Pero me ganaste... ¿Y quién es este newbie? No, Budi. ¿Quién es ese? Porque no hay una tercera persona. ¡Ah! Elegimos Tuscan o Bitch. ¿Qué elegiste? Cualquiera, ¿no? Sí. Dale, la que salga. Dale. Vamos, ¿eh? Segunda partida. Ganaste vos la primera. En realidad salimos 9-9. Sos un tramposo. Son tres. Son tres. ¿A tres partidas? Bueno. Yo, pero no. Sos un tramposo igual. 1-0. Bueno. Hacé como quiera vos. Sí, salimos igual empatado. Vamos. Legacy competitivo. Esto no sé lo que quiere decir, ¿eh? Puntos por click. ¿Cómo? A ver. Esta arma es muy buena. Saliste por ahí. Mirá. Tomá, tu casa, lía. Mira, que me mataste un poquito. Y sí, pasa que yo soy muy bueno. Te estoy dejando ganar igual, ¿eh? Sí. ¿Querés que juegue en cero o juegue mentira? ¿Cómo? Mirá, toma. Yo juego como vos quieras, ¿eh? 3-1, lía. Vamos, vamos. Este arma igual es buenísimo. Bueno. ¿Qué te la hace? ¿Te la voy a cambiar? ¿Te la dejo cambiar? Bueno. Vamos, vamos. Ojo ahí, ¿eh? Se pica. Se pica. ¡Ay! Bien ahí, lía. Bien ahí, bien ahí. Vamos, vamos. Dale like a este video si querés. Más videos con lía. Vamos a subir. Ticons. Me gustaría jugar Ticons, lía. Con vos, ¿eh? Ojo. Me busqué. Ay, ay, ay. Ah, ahí estamos. 4-2. Bien, lía. Bien, bien. Uh, no. Tengo una pistola. Yo con la pistola soy muy malo, ¿eh? Con la pistola soy muy malo. ¿Dónde estás? Ah, güey es... Es... Así de... No, 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 no. De muchos tiros. Ahí, casi. No, que me... ¡Ah! ¡Tengo un tirón, por ahí! ¡Ah! ¡No! Bien ahí, bien ahí. Otra vez de headshot. Headshot. Eso es muy bueno. Uh, ese arma es la que tenía yo recién. Ese arma... Eh, tiene mira. Ojo con eso. Te vi. Te vi. ¡Ay! ¡No! ¡Eh, pero! ¿Qué haces liante? ¿Cómo te mueves así? ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 No, Leon. Yo tampoco tenía balas. No, yo tampoco tenía balas. Uh, este arma sí. Con este arma no me puedo hacer el canchero porque me vas a matar. Te vi, te vi. Ahí. Dale. ¡Dale! ¡Ay! Vamos, Leon. Bien ahí. 5-4. Bien, Leon. Esa arma es muy buena. Esa arma es muy buena. A ver. ¡Qué arma! ¿Dónde estás? ¡Lean! ¡Yo sé que estás campeando yo! Te vi. ¡Uh! ¡Ah! 5-5, ¿eh? Che, Leon. No me puedes ganar de vuelta. Si me ganas de vuelta, me pongo loco. A ver. No parece que... Te vi, te vi. ¿Te puedo pegar por atrás de la reja? No, ¿no? Ah, bueno. A ver. 5-5. Tuki. ¿Dónde estás, Leon? ¿Dónde estás, Leon? ¡Ay! ¡Ay, que me quedo, me quedo atrapado! Muy buena. ¿Pero otro es esto? ¿Dónde estás? No sé. ¡Estoy mirando la pantalla! No, no, te estoy mirando la pantalla, Leon. Pase que me picaba, me picaba el coco. ¡Vamos! Bien, 8-6. Bueno, 8-6, ¿eh? ¡Ojo! ¿A cuántos era? ¡No! ¡Ah! ¡Qué! ¡Mirá la pantalla! No te estaba mirando, Leon. ¡No te ve! ¡Vos, mira, mira! Hola, cuando edite el video, vas a ver que te voy a mirar. ¿Cómo vas a mirar la pantalla? Toma, a tu casa. ¡Dale! ¡Ah! Bien, bien. Che, ¿elíamos? ¿Vos conoces el juego Rain for Friends? ¿Sí? ¿Es bueno? ¿Querés grabar un video después con eso? Nunca lo juego. ¿Y el DORS? ¿Lo juegas a ver? ¿El DORS? ¿Qué? ¿De qué? ¿Lo juegas a ver? ¡Ay! ¿Lo juegas a ver? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¿Qué me quiere matar a Pico? Si tengo 72 de vida. Bueno, no sé. A ver. 10-7. ¡Ojo! Bien. ¡Ah! Lían Díaz. Vamos, lian. Bien ahí. 11-7. Bueno, me voy a poner las pilas porque si no... Me hace ganas. ¡Vamos! Te vi, ¿eh? Ahí estás. ¡Bien! ¡Uy! Justo, a 22 de vida me dejaste. A 22 de vida me dejaste, lian. Vamos. A ver. Te veo, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Cómo que me ves? Ahí. No te estoy mirando a pantalla, lian. ¿Y entonces cómo sabes que estoy por ahí? No te estoy mirando. Es que se me bizcochean los ojos de vez en cuando, lian. ¡Ah! Bien ahí. ¡Uh! Tengo el franco. Este es difícil, ¿eh? Igual ya me mataste con el franco, ¿no? Sí. Bueno, no vale enviar la pantalla. Uy, te vi. Te vi, boludo. Te vi, ¿eh? Ojo. ¡No! ¡No! ¡Ay! Que no puedo. ¡Uh! Ah, sos monoman. ¿Cómo monoman? Usted estaba subiendo el árbol. Uy, no. Creo que no tenemos que matar 32. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Toma, 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 toma. ¡Ah! ¡Estoy rompido! ¡No! ¡No! A 8 de vida. 8 de vida. Agarra la curación, boludo. ¿Dónde está? La curación. Ah, mirá, lian. Hace 5 años que jugué al Arsenal y no sabía que la curación era para curarte. O sea, la primera vez que empecé a jugar, ¿esto no curación? ¿Y yo qué sabía, lian? Uy, este es Franco. Franco Domingo. ¡Ojo! Toma, te vi, ¿eh? No te asumes tanto. ¡Ay! No, 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 que me quedo sin balas. ¡Me quedé sin balas! Aguchi. Aguchi, Aguchi. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Oh! ¡Te mataste, Aguchi! ¡Ay! ¿A cuánto te dejé? ¡Ah, 28! Bueno, lian, vos sos un pro. No, no me dejaste. Vos sos re pro. No, 14, 10. Si me ganás, F en el chat, ¿eh? A ver. Sí, ¿sabes dónde estoy? Porque me estás mirando la pantalla. ¡No! ¡Uy! ¿A cuánto te dejé? 19 de vida. ¡Ay! No, dale, lian. 15. Agarra, agarra la curación. F. Ojo. Dale, lian, vos sos re pro, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, bien, ahí. 15, 11. Bien, bien. 15, 11. Voy por acá. Uy, la siguiente arma que tengo, no te imaginas. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Cuál es? A ver. ¡Ah! No, me quedo sin balas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! No se vale, lian. Con esta arma yo siempre he pegado a headshot. A ver, si me pegas un headshot. Si, no, no. O siempre me he matado. Te veo, te veo. ¡Ay! 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 Bueno, headshot. ¡Ja, ja, 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 ja! 17, 11. No está, güey. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, dale, asomate, asomate, asomate. No, 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 no. ¿Qué me pegas? No. Toma. Uf, con esta arma siempre pego headshot. A ver. A ver. ¿Dónde estás? No sé. Te veo. No, te estoy viendo, te estoy viendo. No, te estoy viendo, te estoy viendo. No, no. Liam. Acá vengo. ¡Hola! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ¿dónde estás? Mirá, mirá el truco, mirá. ¿Dónde estabas? ¿Este lo sabías, lian? Sí, pero no te veía. ¿Qué es un hack? Sí. ¿Estoy hackeando el juego? Sí. Pero, ¿qué? ¿Qué es saltar tanto? Dale. Hola. Dale, brudo. Dale, no. Tengo que cargarse. Está... 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 Dejá de saltar. Caraca, te puedo ganar de juego. Bueno, amigos, espero que te haya gustado el video. Mira, te voy a ganar. Mira, te voy a ganar. Bueno, ganó de vuelta lian. Ya sabés, dale, dale, suscríbete si querés más videos con lian. Vamos a hacer... Ticons. Vamos a jugar Rainbow Friend. Doors. ¿Qué más? El próximo video de Rainbow. ¿Rainbow Friend? Dale. El próximo video de Rainbow Friend. Con lian. Así que, lo queremos mucho. Adiós, guapos.